Este es un llamamiento comunal ambiental en el marco del COVID-16. Miren, el indicador más importante del ambiente, de la vida, de la universidad en el mundo se llama río Amazonas. Y ese río hoy está en menos del 20%, y eso es muy grave. Pero es mucho más grave la indiferencia del conjunto de la sociedad frente al tema del ambiente. No es posible que sigamos mirando impávidos que se secan los ríos, los riachuelos, las quebradas, los humedales, y no se toman decisiones ni en los gobiernos, ni en la clase política, ni en nuestras propias organizaciones. Por eso, para nosotros, como Confederación Nacional de Son Comunal, el tema fundamental en toda esta etapa son los planes de desarrollo estratégico de bien y largo plazo, con ejes imprescindibles, como recuperación de cuencas, de ríos y quebradas. Ojo, más del 20% de las cuencas de ríos y quebradas de los sitios están ya en manos del capital internacional, porque ellos sí saben que es el nuevo grillete de la esclavitud. Las cuencas de las sierras de Santa Marta, que más del 60% están ya en manos del capital de los Países Bajos, que no podemos ser diferentes. Un segundo gran tema es el control a los cultivos invasivos que tienen plagados a más del 70% de los potreros utilizados hoy en día en Colombia. Y estos pastos invasivos simplemente eliminan la diversidad, se ponen solitos, pero en cinco años, hagan la prueba, no nace nada sino ellos. Y en 20 años no hay sino arena. Esa es la responsabilidad nuestra de esta generación con las nuevas generaciones, dejarle un país sin instituciones, sin familia, sin comunidad, sin ambiente. Ojo, hay que despertar, hay que actuar mucho más allá de la simple arena y el cemento de los presupuestos municipales de departamento y nacionales. Por eso, el referendo constituyente que estamos proponiendo y que será tema central en nuestro 30 Congreso Nacional Comunal apunta a establecer que todos los recursos públicos departamentales, nacionales, municipales se reorienten en función del ambiente, del agua, de la diversidad y de la ética, claro, de la transparencia y de la planeación del desarrollo a largo plazo. Porque tenemos que dejarle también a las nuevas generaciones un plan de desarrollo de mediano y largo plazo que pague la obra histórica a estas generaciones y responsables con las nuevas generaciones. Y esa es nuestra invitación también a los países asistentes al COP para que más allá de un documento teórico, poético, muy importante, como lo suele hacer la Comunidad Internacional, nos comprometamos en llegar a cada país, convocar a las ciudadanías en torno a este tema imprescindible, para que se cambien las normas, las leyes, las constituciones, lo que sea necesario y se oriente todo el esfuerzo en la sociedad, los recursos públicos y sociales en función del ambiente. Ese es el sentido de las nuevas revoluciones democráticas y en torno a la vida. Por el agua, la vida, el ambiente, la diversidad, la transparencia y, por supuesto, la planeación del desarrollo a mediano y largo plazo. Muchas gracias.